... Primera información, a dos semanas del Balotage, el candidato a presidente de Cambiemos, Mauricio Macri, encabezó un acto en el club Atalaya en Rosario. En la ciudad de Santa Fe participó de la jornada de cierre del foro de intendentes de la Unión Cívica Radical y más temprano, recorrió Paraná, en donde prometió un fuerte impulso productivo en la provincia de Entre Ríos. Por su parte, durante una caminata en Lomas de Zamora, el candidato a presidente del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, aseguró que son muchos los que están arrepentidos de haber votado a Macri el 25 de octubre, porque ahora están preocupados por las propuestas económicas y energéticas que anticiparon sus asesores. ¿Cómo le va? Buenas noches, compartimos tres minutos de noticias. Hay más información destacada. Sindicalistas preocupados. El sector de los trabajadores le teme a las propuestas de Cambiemos y a que se pierdan las conquistas adquiridas. Y esto va a significar que empecemos a tener problemas de desocupación. Es una especie de molotov que nos van a arrojar en la cara a los trabajadores al otro día, supuestamente, de que ellos asuman. ¿Todo esto para qué? Para beneficiar a sectores minoritarios. Congreso, prorrogan sesiones ordinarias. Mediante un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional las extendió hasta el 9 de diciembre, un día antes del recambio presidencial. Racoy, no lo voy a permitir. El presidente del Gobierno español puso en marcha un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la declaración independentista aprobada esta mañana en el Parlamento catalán. Acabo de firmar aquí, en el Ayuntamiento de Péjar, la solicitud de dictamen al Consejo de Estado con carácter de urgencia para la interposición del correspondiente recurso de inconstitucionalidad. Desafío al biseleste. El seleccionado argentino comienza a enfocarse en el partido del próximo jueves ante Brasil por la tercera fecha en las eliminatorias sudamericanas. A las bajas de Lío Messi y Sergio Agüero se le podría sumar Carlos Tevez. Lo importante es que los que estén traten de dar todo lo mejor posible dentro de la cancha para poder sacar buenos resultados y poder empezar a sacar puntos que los necesitamos y más en estos dos partidos que son fundamentales. Hasta aquí 3 Minutos de Noticias. Estaremos ampliando toda la información a partir de las 23 y 10 en el resumen de Visión 7. Ahora volvemos a Misiones. Desde allí continúa el fútbol para todos. Hasta luego.